Morena Bueno, queridos amigos, venga, vamos a empezar, que si no... A ver, mirad, aquí estaba haciendo yo con ajos tiernos, estos son ajitos tiernos que se compran así en manojos, manojos de ajitos tiernos, ajetes, a bien le llaman. Entonces yo lo que he hecho es limpiarlos y cortarlos, mirad, por ejemplo, vamos a hacer uno, mirad. Bueno, he hecho esto, ¿eh? He hecho así y ahora lo que he hecho es hacer tiritas así, ¿eh? Como si fuera pasta, como si fueran espaguetis. Los que son un poquito grandes, así en dos, ¿veis? Y aquí quedan, ¿eh? Así, fileteaditos. Bueno, esto lo vamos a blanquear. Blanquear es meterlo en agua hirviendo, tenerlo un par de minutos y sacar y escurrir. Y aparte, aparte, tengo aquí una cazuela que vamos a ponerla ahí y ahí vamos a pochar cebolletas, mirad, que también las vamos a cortar así. ¿Veis como tengo estas, eh? ¿Veis como tengo estas así cortadas? Por ejemplo, esta que tengo aquí encima de la tabla. Hacemos así, así y así. Vale, ¿eh? Esto lo hacemos de esta manera. Entonces, lo que vamos a hacer esto es rehogarlo en una tartera mientras escaldamos los ajetes. Vamos a hacer un plato de huevos con mollejas de... un plato de huevos con mollejas de pato. Huevos con mollejas de pato. Las mollejas de pato se compran ya confitadas. Tengo aquí, mirad, estas son mollejas de pato. Esto es una molleja entera, ¿veis? Están confitadas, están cocidas en su grasa y se compran así. Y luego lo que he hecho yo es filetearlo, ¿eh? Son muy ricas, muy ricas, muy ricas, muy sabrosas. Y es para hacerles un plato un poquito distinto. Vais a ver qué bonito va a quedar y qué bueno a la hora de comer. No estamos haciendo ni un plato de los de no comer, ¿eh? Ni uno. Todos son de comer. Y bien ricos que son. Un pimiento verde, que también lo estoy poniendo en tiras, como veis. ¿Eh? Así. Bueno, entonces aquí, en esta tartera que hemos puesto aquí en marcha, ponemos aceite virgen extra. Así, como tres o cuatro cucharadas de aceite virgen extra. Tres cucharaditas, suficiente. Y ahí ponemos la cebolla. Pierna a rehogar. Con los trozos de pimiento. Vale, para adentro. Bien. Aquí, en esta agua hirviendo, vamos a poner los ajetes que hemos cortado y los vamos a escaldar. Un par de minutos. Así. A escaldar. Y esto va a quedar como si fuera pasta, como si fueran unos espaguetis, ¿eh? Pero son muy ricos, muy ricos, escaldados. Así. Vamos moviendo un poquito. Ahí. Ya tenemos también la verdura escaldando. Bueno. Aquí ahora nos queda, como podéis comprobar, estos cuatro ingredientes. Las mollejas que os he enseñado, unos huevos, harina y leche. Con la harina y leche vamos a hacer una bechamel. ¿Eh? Haremos una bechamel, pero eso será a la vuelta. Cuando ya tenga yo esto escaldado y escurrido y las verduras un poco rehogaditas, ¿eh? Sudaditas y doradas. Besos, ternura, qué derroche de amor, cuánta locura. Ahí estamos. Bueno, mirad. ¿Veis? ¿Eh? Bien doradita la verdura, la cebolla y el pimiento verde. A esto entonces ahora le añadimos los ajetes que hemos escaldado. Es como si fueran unos espaguetis y así se combina el tostadito de abajo con el escaldado de arriba. Le añadimos también las mollejitas de pato en laminitas. Las mollejitas de pato. Ahí van. Así. Bueno. Esto fuera. Ahora. Así al calorcito. Que sude todo. Lo reservamos aquí. Bien. Nosotros ahora vamos a preparar en un momento una bechamel. Bechamel. Bechamel mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bechamel. Bechamel mucho. Que tengo miedo a perderte mi vida otra vez. Ponemos cuatro cucharadas de aceite de oliva virgen extra. Andalucía con todo su aroma. Antequera y sus alrededores. Sí, señor. Cuando el aceite esté caliente le añadimos esta harina. Luego le añadiremos esta leche y luego haremos poner encima de eso la bechamel. Cascaremos unos huevos y encima y nos iremos a gratidarlo todo al horno. Vaya platito, eh. Vaya platito, eh. Harina. No sé si no le he puesto mucha. No sé si no le he puesto mucha. Vamos a ver. A ver, enseguida me daré cuenta. He ido un poquito a ojo a ojo de buen cubero. Hemos rehogado con el aceite la harina para que no sepa, eh. Harina. Y ahora a poquitos le vamos añadiendo la leche y engorda con un fundamento Vamos, Carlos. Despacito, salpicando lo menos posible, eh. Así. Ahí. Bueno. Sí, un poquito de leche que me traigan, por favor. Un poquito, por si acaso. Igual no me hace falta, pero igual sí. Porque no la quiero dejar muy espesa. Venga. Venga. Ahora es cuando suele salpicar. De vez en cuando al darle, al batir, plástico. De vez en cuando se va un poquitito. Ahí voy a andar, eh. Ahí voy a andar. A ver, Isiar, te cambio de jarra. Va, esta para ti, la vacía y esta para mí. ¿A que no la habéis visto a la cara? No da la cara, eh. La chica más guapa de rentería, Isiar, eh. Y siempre avergonzaba. ¿Por qué las guapas chicas son tan avergonzosas? Y luego las feas somos tan atrevidas. ¿Eh? No creo que me va a hacer falta de cualquier manera, eh. Mirad, eh. Es que he calculado yo creo que muy bien. Estaba un poco acongojado. ¿Veis? Yo creo que está bien así. Sí, sí. Pues yo creo que va a estar justa, eh. ¿Veis? Le he dejado de... O sea, no le he puesto esta porque me parecía que hoy suficiente para la leche que tengo. Para la leche que me han dado. Buena, por cierto. Muy buena leche tengo yo. Bueno, sal. Siempre hay que echar sal a la bechamel. Y también le vamos a poner un poquitín de pimienta molida. La nuez moscada también le va muy bien. La nuez moscada molida le va muy bien también, eh. Pues lo tengo a punto. Sin utilizar más leche. Mirad por dónde el cálculo había sido perfecto. Ya lo siento. Bueno. Y ahora el repasito a la cocinita. Bien. Ahora, ya está. Una pasadita. Bueno. Ahora, ¿qué tenemos? Por un lado. La verdura. Ya veis, ¿no? Eh. Pues lo acerco un poquito así. Cubrimos con la bechamel. Uno. Dos. Tres. Huevos de mis gallinas, eh. Del caserío, eh. Allí de Irustagain. Ahí están. Los cuatro huevitos. Y nos vamos a la gratinadora. Tengo el horno a punto para gratinar. O sea que voy a abrir el horno. Me voy con los huevos para adentro. ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uy, qué pinta tiene esto! ¡Bárbaro, che! Mirá vos. ¡Qué barbaridad! Vamos a gozar de nuevo con la comida, che. Vamos a gozar. Le vamos a poner perejil aquí. Bueno, y para acabar, ¿queréis que os cuente un chiste? ¡Sí! Bien, el pueblo dice que sí. Bueno, bien. Pues resulta que, a ver, si... ¿Cómo se sabe en una pelea de gallos quién es Vizcaíno, Guipuzcuano, Alavés y Navarro? No sabéis. Ya os lo cuento yo. El Vizcaíno es el que va con el gallo a la pelea de gallos. El Vizcaíno lleva el gallo. El Alavés lleva un pato. El Guipuzcuano es el que apuesta por el pato. Y el Navarro es el que, por cojones, hace que gane el pato. Huevos al gratén con mollejas de pato. Ingredientes para cuatro personas. 30 ajos frescos, 4 cebolletas, 1 pimiento verde, 4 mollejas de pato confitadas, 4 huevos, medio litro de leche, 2 cucharadas de harina, agua, aceite virgen extra, sal, pimienta y perejil.